Más de te vas con tu tari de miel para tu amor y corritando el sur trazao de luz, sombrerito esao en el campo vestido de azul Más de te vas con tu tari de miel para tu amor y corritando el sur trazao de luz, sombrerito esao en el campo vestido de azul Pándita triste que estabas pasando por esos senderos de sol Más de te vas donde estará la miel de tu corazón Pándita triste que estabas pasando por esos senderos de sol Más de te vas donde estará la miel de tu corazón A girar y de ardiente sol, piel, cirar y tu sangre en flor Búscala, síguela, enseña tu ilusión A girar y de ardiente sol, piel, cirar y tu sangre en flor Búscala, síguela, enseña tu ilusión Más de te vas con tu tari de miel Más de te vas con tu tari de miel ¿Dónde te vas? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? Cámbita triste que estabas pasando por esos senderos de sol ¿Dónde te vas? ¿Dónde estará la miel de tu corazón? A girar y de ardiente sol, bien girar y tu sangre en flor Búscala, síguela, es ella tu ilusión A girar y de ardiente sol, bien girar y tu sangre en flor Búscala, síguela, es ella tu ilusión